El jardín que está de su lado izquierdo tiene unas sillas muy coquetas que le llaman Confidant en francés. Esas sillas, pues hay influencia francesa porque resulta que en el siglo XIX le debíamos dinero a Francia y que no le pagamos y que nos mandan a los militares y que nos mandan a un emperador, se llamó Maximiliano. Fuimos francesas por tres años. Afortunadamente, el presidente Benito Juárez, que estaba en el exilio, logra tomar las prendas del país tres años después y es asesinado Maximiliano. Era de Austria, este señor. The seeds that you see in the garden are named...